Ganamos la sede de Precosquín Mortero allá en noviembre, la cual nos dio el pase a lo que es Cosquín, el festival de Precosquín, para competir contra las distintas sedes de todo el país. Tuvimos la posibilidad y la suerte de poder pasar a la final contra las sedes que ganaron en esas noches. Fueron alrededor de 15 parejas, 15 parejas de todo el país. Y bueno, nos venimos felices porque trabajamos para eso, trabajamos para poder meternos ahí, estar en la final y que el proceso y el tiempo nos lleve a donde tenemos que estar, que los premios y todo eso vengan con el tiempo y el aprendizaje. ¿Y en esa final? Y en esa final, uff, estuvo muy linda. Bueno, la verdad que fue la primera vez y teníamos muchos nervios, mucha ansiedad, pero bueno, se hizo el trabajo que veníamos haciendo, lo logrado, el trabajo que se hizo en equipo junto con los profes, se plasmó en el arriba del escenario, así que nosotros vinimos felices. ¿Ustedes qué bailaron puntualmente? En la primera pasada habíamos hecho un ragido doble, chamamé y en la final una chamarrita. Una chamarrita. ¿Se sienten muy identificados ustedes con esa música del literal? Sí, con esa música, sí. Es danza que venimos trabajando hace mucho tiempo, o sea, este año, el año pasado nosotros nos dedicamos, pero venimos trabajando hace cinco años en esto, para que un día llegue esto que está pasando ahora. O sea, nosotros venimos trabajando en eso, para que pase esto que está pasando ahora, gracias a Dios se da, porque con mucho esfuerzo venimos laburando mucho en esto, venimos dedicando tiempo, invirtiendo, aprendiendo, y bueno, se dio este año de poder lograr uno de los objetivos, de poder estar en una final, de poder estar ahí en el ruido, digamos, de las parejas tradicionales que hay en todo el país, y bueno, pero siempre con los pies sobre la tierra, y a seguir trabajando. Cuando termina una final como la que participó ustedes, tanto en Cosquín, como después vamos a hablar de lo de Hessler, que también es un festival muy relevante, y la gente no llega a dimensionarlo todavía. ¿Les dice el jurado, miren, tienen que corregir esto, tienen que corregir aquello, estuvieron muy bien en esto, o simplemente se le da una nota fría, y bueno, vayan? Corregir, o sea, bueno, corregir, o sea, cada uno tiene su idea, su forma de trabajo, su escuela, y el jurado por ahí no te dice, vos bailá de esta forma, para que nosotros nos guste, entonces ganá. Por ahí te da acotaciones, como sobre la ropa, sobre la época de la ropa, o te dice, me encanta esa forma que tienen de bailar, sigan laburando sobre eso, algún día va a llegar. Ya hay músicos. Incorporen lo que es tema de músico en vivo. Nosotros este año pudimos llevarlo para una pasada, a la segunda, a la final, no pudieron ir, hubo todo un, algo atrás que no pudieron ir, pero, eso es la acotación que ellos te dan, o sea, ellos entienden tu trabajo, les puede gustar o no, pero después las acotaciones son esas, de seguir sobre esto, sigan trabajando así, de esa forma, no te dicen. O sea, porque este año está en un jurado, el año que viene está otro. No es que te va a... Sí, igual no trabajamos, justamente para un jurado, porque son tres personas que están sentadas ahí, más bien trabajamos para lo que es el público, la gente, que creo que es más importante también llegarles a ello, y el reconocimiento de la gente hacia un trabajo. Bien. venían de haber ganado el pre-Cosquín en, entonces, en Morteros, ganaron la final, en una de las finales en Cosquín, y después la otra quedó trunca. Quedó trunca, la pasada, la clasificación. La clasificación. Y después, fueron ahora recientemente finalistas en Hessler. Cuando se habla de Hessler, la gente, no sé si llega a dimensionar, lo que significa ese festival escuela, y lo competitivo que hay en el rubro de ustedes. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Hessler, decimos que es donde nos encontramos todos, cuando volvemos de Cosquín, a veces es el lugar de encuentro Hessler. Y nosotros hemos, este fue nuestro tercer año en el rubro de pareja nacional, litoraleña, y la primera vez no habíamos pasado la clasificación. El año pasado quedamos en semifinal, y gracias a Dios, este año pudimos llegar a una final. Estábamos muy contentos con los profes también, por lo que se hizo. Ahí en Hessler también se dan cursos, el cual también pudimos, los vamos tomando, y para obtener más, conocimiento. Más conocimiento, y así. Así que, este año estuvo muy lindo, y los profes mismos también nos habían dicho que, o sea, estaban muy contentos por todas las cosas, ¿no?, que nos vienen sucediendo a partir de Cosquín y todo esto. La mayoría de los que ganan Hessler, después ganan Cosquín. Ahí sí, es así. Ahí sí, las parejas de baile litoraleño que han ganado Hessler, están elevado el nivel, y bueno, el certamen, la competencia ahí, lograr, la familia Cluqueville logró que el festival sea de esa categoría que está. Nosotros hemos conocido parejas que ganaron ahí, es más, nuestros profesores ganaron ahí en Hessler, han ganado Cosquín, después ganaron La Borde, parejas como Sequeira Schneider también, que son de Rosario, esos chicos también ganaron Hessler, después ganaron Cosquín, chicos de, gente de Entre Ríos, Viri Gorosito, no me sale el nombre de otras parejas, parejas que han ganado Hessler, han ganado Cosquín. Ganar Hessler no significa que ganás Cosquín, pero es un certamen de mucho nivel, que requiere un proceso, o sea, no es que vas a ir un año y vas a ganar, requiere un trabajo, de que te vean, de que vean tu crecimiento, ahí en el escenario de Hessler, y que un día se dé poder ganarlo. Nosotros igual, recontra felices, siempre estamos agradecidos, tanto en Cosquín como en Hessler, agradecidos a las palabras, a los demás bailarines que nos aportan, que nos ayudan, o sea, que nos dan palabras para que sigamos, sigamos laburando lo nuestro, así que... ¿Hay comunión entre los bailarines? Sí. ¿Hay buenos vínculos, buena vibra? Sí, hay, hay. ¿O cuando es la competencia todo con diente apretado y nadie regala nada? Sí, como en todo. Hay alguna rivalidad que otra, pero la mayoría somos muy... Somos unidos. No le damos mucha importancia a eso, o sea, por lo menos a nosotros nos pone contentos cuando gana uno, cuando no nos modifica, o sea... Seguro. Lo bueno es eso, tratamos de que sea así. Después está el que pretende que a vos te vaya mal, de que lapiceo, de que baile feo, pero bueno, eso está en cada uno. Seguro. Cada uno. Bueno, y esto, de alguna manera, también vengan ahora la posibilidad de impartir clases aquí, en el lugar de ustedes. es uno de los proyectos para este año. Es uno de los proyectos para este año, poder arrancar a dar clases, porque también necesitamos como todo lo que nosotros sabemos, lo que incorporamos nosotros durante todos estos años, volcarlo en otras personas, si sean en los chicos o sean en los grandes. Hubo un tiempo que habíamos tenido un taller también de chiquititos, pero bueno, después se dispersó, y este año tenemos ganas de volver a retomarlo. El lugar no lo tenemos confirmado todavía, pero... Sí, faltan un par de detalles nomás de confirmar. Como dijo ella, la idea es compartir el conocimiento, de tratar... Acá en San Carlos hay muchos valets, muchos profes que están trabajando también, enseñando folclore, y la idea es compartir nuestro conocimiento. Lo que nosotros entendemos sobre la danza, abriendo un taller de danza folclórica y popular, sobre danza de litoral, distintas regionalidades, de todo. Siempre entendiendo la parte de taller. Después cada uno optará en lo que quiera seguir, si quiere seguir para competir, para subir un escenario, pero esa es la idea, de compartir un poco el conocimiento, y trabajar con los chicos, más con los chicos, con los grandes, de que quieran aprender un poco de lo que nosotros incorporamos. Miguelina, ¿ya tienen identificado el lugar donde estarían? Sí, lo tenemos identificado, pero no sé si... No lo decimos todavía. No lo vamos a decir todavía. No lo vamos a decir todavía. Pero ya estaría identificado. Sí, sí. Y Rodrigo, ¿las inscripciones ya se pueden contactar con ustedes? ¿O cómo hacen aquellos que quieren? La idea es arrancar a mitad de marzo, por ese motivo, hasta que se confirme el lugar, la segunda quincena de marzo, arrancar con las clases, se pueden comunicar con nosotros, a cualquier número de teléfono, ubicándonos. Bien. La idea de los talleres va a ser para chicos, en un horario, y para grandes en otro. Perfecto. Perfecto. ¿Damos un número de teléfono? Bueno, el tuyo. 3404-45-9255. Y la idea es ir y comenzar en marzo. En marzo. Sí. La idea es ahí, comenzar en marzo, cuando ya esté bien definido el lugar, o sea, que digan, sí, vengan nomás, entonces nosotros ya decimos lugar, las inscripciones, el taller es gratuito, no se van a cobrar ni inscripción, ni durante el mes, va a ser gratuito, tanto para los chicos, las chicas, y las personas adultas, todo va a ser gratuito. Bien. Cuando los ven bailar a ustedes, la gente se enamora enseguida de ese arte, y me imagino que muchos están viendo esta entrevista y van a decir, yo tengo que tener un conocimiento previo, o puedo ir así de gauchito nada más, que a mí me gusta solamente. No hace falta tener un conocimiento de danza, la idea es de compartir, porque nosotros arrancamos igual, arrancamos sin saber, y bueno, esa es la idea. Muy bien. Bueno, a partir de marzo, lugar definido, que se contacten con ustedes, reiteramos el teléfono, por favor. 3404-45-9255. Muy bien. Y cuando abran la escuela de danza, ahí vamos a estar presentes. Gracias. Antes de cosas, queríamos agradecer, veníamos hablando sobre eso, porque atrás de todo esto, hay un trabajo muy grande, de lo que es la parte económica, nosotros no somos una pareja adinerada, siempre lo decimos, agradecer al equipo de trabajo que está atrás de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, tendría que nombrar, como para nombrar a algunos, tendría que nombrar a muchos, hay un grupo de trabajo, tanto mis amigos, Luis Miguel, Joana, Pachu, Nana, Ale, Marina, mi hermana, toda esa gente que trabaja para que nosotros podamos llegar al lugar. Este año, nosotros tenemos la idea de empezar ya a principio de año, a trabajar para fin de año. O sea que van a escuchar por ahí, que se hace un bingo en San Carlos Sur, o que se hace una peña en el centro. ¿Son beneficios? Pensando en esos objetivos. Pensando a fin de año, para que se pueda a fin de año, no estar molestando a uno, a otro, y agradecer. Y están seguidos. Claro. Agradecer al gobierno que nos apoyó, para poder ir a bailar, y a Francisco Pérez Lindo, que también se comunicó con nosotros, y nos dio una ayuda, nos ayudó para que podamos viajar. Entendiendo que nosotros no queremos entender una rivalidad, política. Solamente somos bailarines, que tenemos el sueño. Sí, sí. Necesitan el apoyo, obviamente. Necesitamos el apoyo de que sea. Seguro. Así que, bueno, agradecer a todos eso. Y bueno, yo a ella, que está conmigo en esta locura. Y bueno, y lo esperamos a todos, que quieran venir. Bien. A partir de marzo. A partir de marzo. A partir de marzo.